Con este video vas a entender muchas cosas que te puedo asegurar que antes no las entendías. Incremento efectivo de la calidad institucional y mejoras en la legislación constituyen parte del nuevo escenario nacional y promueven y efectivizan la lucha contra la impunidad y la corrupción. Un país con memoria, verdad y justicia. Se percibe concretamente un sendero para el cambio profundo de concreción de un proyecto de nación. Cambio profundo significará atrás la Argentina que cobijó en impunidad, genocidas, ladrones y corruptos mientras condenaba a la miseria y a la marginalidad a millones de nuestros compatriotas. Durante la década afanada no existía ninguna herramienta de transparencia, ni mucho menos una ley. Existía algo que se llamaba superpoderes. Esto le permitía gastar dinero al gobierno o al Estado sin necesitar la aprobación del Congreso, pasando por arriba de la Constitución. Y eso lo hacían a través de un DNU, que sería un decreto de necesidad y urgencia. El kirchnerismo abusó tanto de los DNU que generalmente los argentinos creen que los DNU son una mala palabra. En 2006, con Néstor Kirchner presidente, se modificó un artículo de la Ley de Administración Financiera y le permitió al jefe de gabinetes en ese tiempo, Alberto Fernández, poder reestructurar el presupuesto nacional. Es decir, cuando el Congreso aprobaba un presupuesto, aprobaba la cantidad de dinero que se destinaba al área salud, al área seguridad, subsidios, inversiones en obra pública, entre otras áreas que tenía el Estado. Es decir, prácticamente, se le decía al Estado cuánto dinero iba a gastar y en qué áreas. Con la modificación de la ley que hizo Néstor Kirchner, lo único que hizo es darle poder a Alberto Fernández para que luego de que el Congreso aprobara el presupuesto, él pueda modificar cómo se le cante el dinero que se destinaba a todas esas áreas, a tal punto que podía sacar ese dinero y pasarla a la caja presidencial y usarla de forma discrecional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gastos discrecionales? Este es el manejo de dinero que usa el Estado, en el que no se detalla en qué se usa y cómo se gasta. Incluso se usa para castigar a enemigos, como sucedió con la ciudad de Córdoba, o premiar aliados, como sucedió con Santa Cruz. Alberto fue el jefe de gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos. Él fue... ¿Cómo ustedes se unen a un vicepresidente que está preso, condenado, a una mujer que tiene 13 causas, a ministros que están detenidos? Los que se han corrompido, que se hagan cargo de la corrupción. ¿Un gobierno? ¿Y si me deja terminar una? No. ¿Deja terminar la respuesta? Pero es que ustedes están mintiendo. No, yo no miento, ustedes están mintiendo. No, ustedes están mintiendo. Ustedes, déjeme terminar. Yo entiendo que usted no me quiere, pero por lo menos te simule acá. Yo simplemente le digo, que usted está en un partido que le ha robado el país permanentemente. Cuando Alberto Fernández te decía que él no sabía que se robaban dinero durante la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, o cuando cometían actos de corrupción, te estaba mintiendo, porque él fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina. Y él autorizaba cada peso que se sacaba de alguna área del Estado para llevarla a otra caja, o simplemente a las manos del presidente para manejar ese dinero de forma discrecional. En los 12 años del gobierno kirchnerista, Néstor y Cristina Kirchner gastaron por fuera del presupuesto, se gastaba por día 230 millones de pesos. En 2004, gastaron 8.441 millones de pesos de forma discrecional sobre un presupuesto que no llegaba a 60.000 millones. Luego, 10 años después, en 2014, durante el gobierno de Cristina, se gastó de forma discrecional 305.110 millones de pesos por fuera del presupuesto. En 2015, poco tiempo antes de terminar su gobierno y antes que asumir a Mauricio Macri, Cristina Kirchner gastó de forma discrecional casi 180.000 millones de pesos por fuera del presupuesto. La mayoría fue blanqueada poco días antes de dejar el poder con un dudoso DNU. Es decir, todos estos millones de pesos fueron gastados de forma discrecional, sin necesidad de dar un detalle y justificar en qué se gastó ese dinero. Y terminaron sacando todo ese dinero que le pertenecía a las áreas de salud, seguridad y otras áreas del gobierno para usarlo como se le diera la gana. Y como para que te des una idea de cómo usaba nuestro dinero el kirchnerismo, del 100% que gastaba el gobierno, el 80% se fijaba con el presupuesto anual y el 20% restante se usaba de forma discrecional. Durante la década kirchnerista, el uso de los superpoderes, es decir, de los DNU, permitió manejar al gobierno de manera discrecional 1.7.390 millones de millones de pesos. Es decir, el kirchnerismo se patinó un millón de un millón de pesos. Bueno, aquí es donde vamos a ver un cambio totalmente enorme sobre el manejo del Estado y nuestro dinero. De una forma prácticamente casi inexplicable, políticamente hablando, todos estaban de acuerdo que el Estado debía ser más transparente. Es decir, el sistema de gobierno necesitaba más transparencia. Tenemos que claramente terminar con la corrupción. Entonces, la ley de acceso a la información va en esa dirección. Pero también lo hago para demostrar que no somos todos iguales y que no tengo nada que ocultar. Porque el Estado no es de los que gobiernan. Y los dineros que administramos no son nuestros, son los dineros de la gente. Y ellos tienen derecho a saber cómo los destinamos, cómo ejecutamos nuestros presupuestos. En 2016, la gestión del expresidente Mauricio Macri aplicó un sistema de transparencia que le permitió a la Argentina llegar del puesto 54 al 17 según el Índice Global de Datos Abiertos. Es decir, se logró un Estado muchísimo más transparente. Se trata de la Ley 27.225, llamada Ley de Derechos de Acceso a la Información Pública. Este proyecto se apoyaba en el derecho de que toda persona debía conocer la manera en que sus gobernantes, representantes y funcionarios cumplen sus funciones, cómo gastan nuestro dinero y cuál es el destino que le otorgan al dinero público. A su vez, cualquier ciudadano puede solicitar información del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días que se podrían prorrogar por otros 15 días. La ley introduce obligaciones de transparencia activa, por las cuales cada área del Estado está obligada a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato claro toda la información del Estado, detallando en qué se usa y cómo se usa nuestro dinero. Cabe aclarar que esto no existía hasta el 2016. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles fueron los efectos de esta ley? Como primera medida, por primera vez en Argentina, los ciudadanos pudieron saber qué se hacía con nuestro dinero. Gracias a esto, el costo de la obra pública bajó un 40%. Se terminó con el monopolio del periodismo de investigación, ya que cualquier persona puede acceder a los detalles de las compras y los gastos que realiza el Estado, saber cuál es el sueldo de los políticos, licitaciones, contrataciones, declaraciones juradas, entre otros. Se dejó de usar el papel y se hicieron todos los informes del Estado en versión digital y por internet. Antes de la ley, el proceso de licitación era más complicado, debido a los trámites en papel, y solamente habían tres empresas promedio que peleaban una licitación. Pero con la ley que sacó Macri, el promedio de las empresas que peleaban licitaciones fueron de 15. Es decir, actualmente hay un promedio de 15 empresas que pelean una licitación. Y esto es muy importante, porque se dejó de enriquecer las tres mismas empresas que estuvieron durante el quillerismo. Y se le abrió el juego a todas las empresas del país. Es decir, si tenés una empresa y querés pelear una licitación, podés inscribirte en las páginas del Estado, poner un precio y poder pujar por esa oportunidad. También con esta ley se aceptó la diversidad de voces, dando conferencias de prensa sin elegir a dedo los periodistas, cosa que antes no existía. En pocas palabras, pasamos de un gobierno que nos ocultaba información a uno que nos dejaba accesible toda esa información que nosotros queríamos saber. Porque cualquier hijo de vecino podía entrar a la página web del Estado y poder ver toda la información que quisiera. No había forma de que se oculte cualquier acto de corrupción. Yo no voy a permitir que se pague lo que no se debe pagar y que alguien aproveche la situación de emergencia que vive la Argentina para llenar sus bolsillos. No lo voy a permitir. Polémica también por el tema de la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esto sucediera? A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente. El lunes 6 de abril del 2020, Alberto Fernández firmó el decreto número 336 donde autorizó volver a usar los documentos en formato papel, dejando de usar el formato digital que le permitía mayor transparencia y acceso público a cualquier información o informe del Estado. Es decir, toda la información a la que podíamos acceder para detectar cualquier acto de corrupción ilícito, declaraciones juradas, sueldos o cualquier información de manejo del Estado será de difícil acceso. Este decreto salió luego de que se encontraron sobreprecios en la compra de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo Social donde Daniel Arroyo está al frente y también por el sobreprecio de la compra de gel desde el PAMI donde Launa Volnovich está al frente de esa entidad. Fue tan escandaloso el acto de corrupción por parte del gobierno nacional que Alberto Fernández no tuvo otra opción que correr a 15 funcionarios de su gobierno. Alberto Fernández quiere gobernar desde la discrecionalidad, desde el ocultamiento. Argentina desde 1983 hasta el día de la fecha es la primera vez que no hay presupuesto. No se sabe cuánto y en qué se gasta nuestro dinero. Ahora no conforme con eso, nos quieren privar de tener un Estado digitalizado y moderno para volver al formato papel porque volver al formato papel es volver a la corrupción, es no poder acceder a la información del Estado, es no saber en qué gasta nuestro dinero los políticos que elegimos para que gobiernen nuestro país, para que administren nuestros recursos porque al fin y al cabo ellos son nuestros empleados. Y para que lo entiendas a la perfección, todos los expedientes digitales que nos permitían conocer los detalles de cada compra que hacía el Estado fueron producto de la ley de transparencia que se aprobó y se aplicó durante la gestión de Macri. Por esta razón, era inviable ser corrupto porque por más que quisieran robar, no podían. Y algo que debemos valorar es de que en la era de Macri cualquier persona podía acceder de su computadora o celular y ver cualquier información que quisiera del Estado. El sistema papel lo único que hace es facilitar la corrupción y agrandar el Estado. Y como para darle un dato de color, con todo este tema de corrupción y el sobreprecio de alimentos y de compras de alcohol en gel, tenemos que tener en cuenta que desde la vuelta a la democracia hasta el día de la fecha fue la primera vez que la corrupción dejó un ticket. Y con el decreto que sacó Alberto Fernández esto va a dejar de ser así. Cada vez va a ser más difícil acceder a la información que debería ser pública y que debería tener un detalle de cómo usan nuestro dinero. Los políticos no son dueños de nada. Son solamente administradores de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestros impuestos y de nuestro país. Y como para dejártelo en claro, Alberto Fernández la única forma que encontró para combatir la corrupción fue ocultarla. Ahora puedes ver toda la información que te doy en los videos y chequear por vos mismo entrando al link que te voy a dejar en los comentarios y eso te llevará una nota donde deberás cliquear las palabras que están en azul llevándote así a la fuente correspondiente. No te olvides de seguirme en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por compartir los videos con tus contactos y grupos de WhatsApp. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.